Música Sigue, sigue, sigue la música Música Los toros, viene el amigo Nuno de Siragüen, Rancho Loco de Siragüen Regálemelo fuerte el aplauso, Rancho Loco de Siragüen, sí señor No sé si voy a venir para acá el amigo Nuno, si está presente, voy a venir algún caporal Igual muchachos, ahí viene el amigo Nuno, cómo no, si no eres un hombre que le gusta dar la cara Un hombre que es responsable y que viene también a compartir la festividad de Cristo Rey a este hermoso lugar Gracias amigo Nuno por acompañarnos Y la vaquerita también, regálemelo fuerte el aplauso, sí señor Bueno, aquí está señor, para esta gran corrida de toros Vienen dos ganaderías, 5 y 5, un agarrón de poder a poder Porque montan, montan mis amigos los imperiales del Lobo de Pátzcuaro Regálemelo fuerte el aplauso, sí señor Que pues es uno de los grandes jinetes en la República Mexicana Mucho nivel en este Lobo de Pátzcuaro y vino hoy con sus muchachos a montar Los toros de esas dos ganaderías, véngase por favor, ahí están Y divertir a todos tus hijos Te pedimos humildemente que en llegada de la nuestra última monta Cuando las piernas con todo y espuelas se aflojen Y nuestros brazos no soporten más el chicoteo del último reparo Tú, nos llames allá contigo Donde las praderas son ricas en pasto Y el agua es como el cristal nos digas Dale puerta, fuera capa, fuera gente Venga en los cabezales mis valientes, tu monta He dado por buena, venga el aplauso, venga la diana Señor y señores Ya viene a la nación Y a la luz del día nos dio Levanta, levanta Vamos a ver el número dos en turno Señores, ese Rancho Loco de Siragüen se llama el Michoacano Tiene el cajón muchachos, vamos a poner mente en blanca Mente en blanco En cuenta que viene señores Este es el Michoacano Y un muchacho que aporta el reparo Cuatro hasta la puerta Ya lo flujo, levanta el presidente Mente en blanco Y señor, se llama Fuerte Huelve Mente en blanco Y esta es la música de mi tierra Milendo Michoacano Vamos, pariente A huevo ¿Qué pasa mi compa? Van a entrar allá una banda Nosotros le entramos Vamos, cuesta Si señores Aquí está Agujas de paz para Cuanta, cuanta, cuanta Vaya si señores El Carbonero El Carbonero del Rancho Loco de Siragüen Los Imperiales Lobos de Pascaro Con nada de mi rojo Con silencio Y ahora Al cielo Con el señores Con palabras ¡Vaya! ¡Vaya si señores! ¡Sirvías! ¡Sirvías con toda la cuarta Contraresa! ¡El Dandy! ¡El Dandy del Rancho Loco de Siragüen! ¡Por lo que se hace el castigo! ¡Más fuertes! ¡Cirr! ¡Por si te sabes que ahí me encanta De cantar De una como bajas Como te mueves De otra como besas Como te haces ¡Vaya si señores! ¡Listos! ¡Y ahora el Dandy del Rancho! ¡El Dandy del Rancho Loco! ¡Un culo que se la mandó! ¡Y nada que aporta el muchacho de Gre! ¡En una jugada señor espectacular! ¡Dandy del Rancho Loco de Siragüen! ¡Y nada que aporta el muchacho de Gre! ¡Agarro de poder a poder! ¡Cuidado! ¡Quidado! ¡El aplauso! ¡Frente! ¡Frente! ¡Venga siempre muchachito! ¡No! ¡Ya se lo llevó el señor! ¡Es algo más que levantado en este lugar! ¡El gato negro, señor! ¡Todo listo! ¡Y llegamos con el son del caballito! ¡Porque banda Chalo Verde es otra cosa!